Ahora nos vamos hasta República Dominicana con nuestro gran amigo y compañero Alberto Díaz. Él nos trae el día de hoy una canción muy movida que se llama Cristo resucitado. Adelante Alberto Díaz. Es porque soy latinoamericano y he visto a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver a un obrero volver a casa. Se empampará a sus hijos y derrotado. Después de haber buscado en vano un trabajo. O trabajado en pago de un mal salario. Se empampará a sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos. Tristes de guarnecidos como asustados. Con hambre y empujados a la ignorancia. Con la fiera arrogancia de los que mandan. Con hambre y empujados a la ignorancia. Con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarra en pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmuren los silencios. Con hambre y empujados a la ignorancia. Pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan. Pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan. Con hambre y empujados a la ignorancia. Yo le canto a la gente simple y sencilla. Y odio como se debe a la oligarquía. Y odio como se debe a la oligarquía. Soy un cantor de pueblo, sin mucho vuelo. Pero por ser de pueblo, sé lo que quiero. Gracias le doy al cielo por el regalo de saber quién es Cristo y quién es el diablo. De saber quién es Cristo y quién es el diablo. Si mi guitarra canta como canta. Y suena como aduelo mi garganta. Es porque soy latinoamericano y he visto a Cristo a diario crucificado. Soy Alberto Díaz. Según llamado Latinoamérica, ¡despierta! 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 Gracias por ver el video. 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 Con hambre y empujados a la ignorancia. Con la fiera arrogancia de los que mandan con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarran pena arrancarle a mi guitarra. A veces me agarran pena arrancarle a mi guitarra. Cosas que mi pobre alma me murmuren los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan. Pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan. Soy un cantor de pueblo, soy mucho ruido. Pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Yo le canto a la gente simple y sencilla. Y odio como se debe a la oligarquía. Y odio como se debe a la oligarquía. Soy un cantor de pueblo. Soy un cantor de pueblo, sí mucho ruido. Pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Y odio como se debe a la oligarquía. Gracias le doy al cielo por el regalo. De saber quién es Cristo y quién es el diablo. De saber quién es Cristo y quién es el diablo. Si mi guitarra canta como canta. Y suena como abuelo. Es porque soy latinoamericano. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Soy Alberto Díaz. Tengo un llamado Latinoamérica. ¡Despierta! 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 ¡Despierta!